Somos tu voz. Lo cierto es que lo que han revelado algunos diputados, además de las cifras previstas para el ejercicio fiscal 2024, es que ese presupuesto contemplaría un aumento salarial, pero solo del 10%. ¿Cuáles son sus consideraciones, profesor? A ver cómo lo evalúa, cómo lo ve. Bueno, es correcto. Sí, fíjate, en la propuesta de orden del día, el presupuesto ha contemplado esta exposición del proyecto de ley de presupuestos y la primera discusión de la misma para el año 2024. Efectivamente, no es mucha la información que se tiene, se ha filtrado alguna información por allí. Algunos diputados han conversado un poco sobre lo que va a este documento tan importante que después de su discusión de actuación en la asamblea se convierte en ley, al igual que el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento público, que se convierte en ley en su discusión. Bueno, pues, lo que han dicho por allí algunos diputados es esto, un aumento del 10% del salario, un 70% de las bonificaciones, que hasta ahora ha sido la estrategia actualizada al Ejecutivo, bueno, para mantener el salario mínimo a raya y evitar todos los efectos que tiene cálculos sobre prestaciones, utilidades, vacaciones, dándole dinero al trabajador público solamente por la vida de las transferencias directas, pero evitando a toda costa que esto de alguna manera tenga incidencia sobre, bueno, la escala. Claro, profesor, pero fíjese, usted mismo lo señala, una ley tan importante como esta, y yo creo que desde hace unos siete años, por ejemplo, no se hace pública. De hecho, en este caso se conocen algunos detalles porque los propios diputados o algunos diputados de la Asamblea Nacional dieron detalles sobre los montos estipulados, pero ¿por qué es tan importante la ley de presupuesto y de endeudamiento? ¿Y por qué hace tantos años no se hace pública? Bueno, mira, primero que nada, información pública, ¿no? Forma parte, debería formar parte del dominio público, todos nosotros, personas naturales, jurídicas, y evidentemente el propio gobierno, así como agentes económicos externos, deberían tener la posibilidad de ver el documento completo, la ley de presupuesto después de que está aprobada, por detalles, por ministerio, por ente escrito, por ente central, cada una de sus partidas de gasto, 401, 02, 03, 04, 05, además de la ley de endeudamiento, eso tendría que ser público y notorio. Además de estos dos instrumentos, debería poder ser público el Acuerdo Nacional de Política Económica, que es este documento que firman Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas, donde se acuerdan las metas de lo que va a ser el ejercicio fiscal, en este caso 2024, en materia de productos internos brutos, tipo de cambio, inflación, ese otro documento que tiene una gran cantidad de años que no sale a la luz pública. ¿Y cuál es el problema con esto? Que mientras más oculto, mientras menos se sepa, más incertidumbres y de alguna manera los elementos propios de esta Contraloría que hay que hacer sobre estos montos y su aplicación, efectivamente, se hace más corta arriba, ¿no? Qué difícil es en Venezuela para aquellos que investigamos, por ejemplo, poder tener el detalle de la aplicación presupuestaria de algunos entes importantes para saber el desempeño y la existencia de las políticas públicas, por ejemplo. Entonces el Ejecutivo, de muchos años a la fecha, ha asumido el hecho de no revelar, de no dar información de algo que por ley debería estar en manos de todos nosotros. Pero es así como cuando hubo este bloqueo, este apagón, este oscurantismo con las cifras del Banco Central durante unos años. Escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group, en teoría, y digo en teoría, profe, porque generalmente la teoría no se corresponde con la práctica en Venezuela. ¿Qué se debe tomar en cuenta a la hora de trazar un presupuesto o el endeudamiento de una nación? Bueno, mira, tanto el endeudamiento como presupuesto forma parte de la política fiscal, una es la política fiscal de gasto y la otra es la política fiscal de elección. Una es la cuantificación del gasto, desde el punto de vista del gobierno, también desde toda su infraestructura, es increíble la cantidad de ministerios que hay en Venezuela, desde el 19 para acá, y el endeudamiento interno y externo, para el financiamiento de algunas actividades, generalmente obras de envergadura, infraestructura, temas como, puede ser el metro o este tipo de cosas. Y los criterios que se toman son criterios socioeconómicos, sociodemográficos, por un lado, y por otro lado, la propia estructura de gastos de los entes adscritos, si hay alguna creación o desaparición de un ente o actuación, temas vinculados a nómina, de punto de vista del crecimiento de la nómina, contratación del personal, vinculados también a materiales y suministros, vinculados a activos, reparaciones mayores, menores, vinculados a proyección de ingresos y gastos, o sea, proyección de los ingresos de aquellos entes que de alguna manera generan algunos ingresos, y lo que sí es efectivamente todo el gasto, que son todas las partidas 400. Esto se hace desde el punto de vista de los meses de julio, agosto, septiembre, a través de las áreas de planificación, se lleva a los entes centrales, esto se lleva a los entes de abstrusión, y al final de cuentas, pues, esta planificación genera este gran documento que hay que recordar que, en teoría, esto debería estar vinculado con los objetivos de un plan nacional, un plan de Estado, y que solamente aquellos proyectos, porque es la metodología que se sigue utilizando por proyectos, deberían estar vinculados con estos objetivos y subobjetivos para poder tener asignación presupuestaria. El problema con esto es que con el tema de paso del tiempo, cada vez vemos que entes muy importantes, como nuestras universidades públicas, tienen cada vez menos asignación presupuestaria, y eso efectivamente vemos que, siendo el año 2024 un año electoral, vamos a ver mucho dinero aplicado a temas de transferencias directas, quizás vamos a comenzar a ver aplicaciones en obras de cosas que nunca se movieron para dar esta visión de que efectivamente se están retomando cosas. Casualmente, en un año electoral, al final de cuentas, sabemos que típicamente siempre ocurre lo mismo. Profesor, pero hablemos de lo que significa un aumento salarial de 10%. Hace más de un año, en marzo de 2022, fue el último aumento, no se hacía un ajuste. ¿Qué representa ese aumento de 10% en un país en el que el salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo en casi 90%? ¿Cómo recuperar además ese poder adquisitivo del salario? Mira, un aumento del 10% técnicamente no representa nada, con una canasta alimentaria en promedio, según lo veas, los datos que tenemos, en el sector de la Torre Bionezolano, de finanzas de un extremo, de encendas por el otro, vamos a poner en promedio 450 dólares por familia, el salario actual de casi 4 dólares, evidentemente no alcanza a tomar en consideración, claro, prácticamente nadie gana el salario mínimo, hay unos complementos, unas bonificaciones adicionales, hay unos de ellos monedas extranjeras, pero más allá de eso sigue siendo insuficiente. O sea, hablar de un incremento de un 10% va a hacerle ver a un valor público que en el año 2024 su salario va a ser activo, va a ser irrito, no pobre, no va a poder tener poder de compra, en términos reales, sin embargo, la visión es incrementar las transferencias. Entonces vamos a tener a nivel laboral una situación muy similar a la que hemos tenido durante todo el año 2023 con mucha distorsión hacia lo que es la generación de ingresos por parte de los trabajadores de la gestión pública. Profesor, ya nos toca despedirnos. Este es nuestro último programa por este año, digo, con usted al aire. Así que los micrófonos están abiertos. Por supuesto, esperamos tenerlo de vuelta en el 2024. Y bueno, profe, también, ¿qué esperar del próximo año en términos económicos? Sabemos que la dinámica es muy cambiante, pero ¿cómo ve usted el 2024? A ver. Mira, agradecido siempre por la invitación, y claro que sí, la medida que me invita, yo siempre voy a estar acá conversando con todos. Mira, 2024 se pinta como un año complejo, no necesariamente va a ser sencillo. Está cerrando con un tipo de cambio elevado, un tipo de cambio que está elevado, si bien ha sido controlado por el Ejecutivo en la cifra de esta cifra de Bolívar en el 2017. No hay garantía de que esto se mantenga para el año que viene. Ojalá el tipo de cambio baje, ojalá el Bolívar aumente su valor infrítico, ojalá se reactive en el sector productivo, pero no necesariamente estamos viendo de todas las ramificaciones económicas para el año 2024. Un atisbo, un chispazo de estos elementos que son tan importantes para recuperar la economía de un país. Se augura un año 2024, que es un primer trimestre tanto complejo, como se decía. Por eso, a nivel personal, nuestros hogares, a nivel de las empresas, hay que hacernos previsivos desde la elección de los ingresos, sobre todo el tema de la planificación de los gastos, ser muy comedidos. Y efectivamente, lo que yo controlo no puedo tratar de ser eficientes en ellos. Hay egresos que, de alguna manera, no los controlo yo, que efectivamente están determinados por el entorno, actividades gubernamentales, impuestos, cobro de servicios. Y hay que ser también muy eficientes en lo que va a ser el desarrollo de la actividad empresarial del año que viene. Entonces, hay que ser muy estratégicos, hay que tener mucha información, hay que sentarse realmente a proyectar y ser muy conscientes de hasta dónde podemos llegar. Hay que reducir algunas cosas, hay que eliminar otras, hay que hacerlo para mantener el equilibrio y seguir trabajando en el año. Profesor, inmensamente agradecidos por que usted aceptara ser parte de este equipo. Nos vamos a seguir escuchando en 2024 y los mejores deseos. Felices fiestas. Un gran abrazo. Igualmente. Un gran abrazo. El profesor Aarón Olmos con nosotros, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. El profesor Aarón Olmos.